¡Hey! ¿Qué tal chicos? Aquí es SpartaxW8 y yo os traigo el... ¿Qué capítulo es ya, tío? El 16. El décimo sexto capítulo de Pokémon Tag en Log Rojo Povo y Verde Hoja con Antonio. Te lo estoy jugando mucho, hola chavales. Y hemos hecho una cosita fuera de cámaras, ambos, ¿vale? Para que sea justo, lo hemos hecho los dos. Que es ir al casino y comprar algo. Y yo he comprado Bolas Sombra. ¿Para quién? Para, evidentemente, Vaporeon. Que podría ser para Mr. Mane también, sí. Pero yo creo que le viene mejor a Vaporeon quitárselo por... Bueno, realmente, no creas, ¿eh? Bueno, yo explico lo que iba a decir yo, va. A ver, yo... Lo pueden aprender Oliver y Snorlax. Que se me olvidó ponerle nombre a Snorlax, le tendré que poner ahora el nombre. Eh... Snorlax, es que mirad, mirad. Es una bestia físicamente, o sea... Y luego tiene, o sea, luego su ataque especial es un mojón. O sea, es que a Butterfree le saca igual... Eh... No sé cuánto le puede sacar a Butterfree. Como 30 puntos, tío. Entonces, prefiero aprovechar bien en una Bolas Sombra, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, a Snorlax le voy a poner ataque físico a tope de golpe de cabeza, todo lo que sea físico, se lo voy a poner a Snorlax. Así que le voy a poner aquí... Eh... Tío, odio esto del tubo de Mo, tío. Ven. Sí, mola, tío. En vez de tener todas las... MTs y MO ahí, asquerosamente repartidas... Y gracias a tu ordenar, pues las tienes ordenadas ya. Es la polla, tío. A ver, qué movimiento de aprender por Bolas Sombra, tío. Yo al final se lo he puesto a Mr. Mine. Porque, no sé... Realmente... Vaporeon tiene unos ataques que me gustan bastante. Y... Le voy a dejar con sus ataques de momento. Yo le quitaría el Tornado, porque ya tengo volador. O sea, ya tengo ataques voladores. Mierda. Me han envenenado. Bueno, no. Y le quito Psicorrayo con fusión. Le voy a quitar con fusión, porque es menos fuerte, aunque tenga 5 pepes más. Vale, y también tengo Demolición. Le voy a poner Demolición a Snorlax, porque Demolición es físico, ¿no? Demolición es físico, sí. Vale, pues voy a poner Demolición a este hombre. Ronquido, tío, ¿qué es esto? Ronquido, eso es que si está dormido puede atacar. Ah, pero en unos niveles me aprenderás a Sonámbulo, ¿sabes? Ya. Pues... No sé si ponerle Demolición, ¿eh? Venga, sí, es buena idea. Le pongo Demolición. Todos me han envenenado a Primit y está un poquillo en la mierda. Vale, yo estoy volviendo aquí al centro Pokémon porque... O sea, el pueblo anda porque no me importa ir un poco más retrasado. Porque le quiero poner un nombre a Snorlax y le voy a llamar Panzudo. Panzudo, tío, ¿en serio? Panzudo. No, le voy a llamar Panzer, 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 Panzer. ¿Eh? ¿Has llegado ya? Sí. Ahora lo que necesito es encontrar el centro Pokémon, sí, por favor. ¡Ay, Dios mío! Imagínate que habéis muerto porque no sabéis dónde está el centro Pokémon. No, no. Está... Está muy... Todavía muy bien. Vale, a ver. Cambio de movimiento. Sí, quiero cambiarle. Aquí... Le voy a llamar Panzer, tío. Panzer está guatísimo. ¿A quién? Ah, Snorlax. Snorlax. A Vaporeon, que se los ventila todos rapidísimamente. Pero... Será a Mr. Mine, que le has puesto Bolasombra, ¿no? No, tío. A Vaporeon, que tiene Mordisco. Ya, bueno, pero es mucho más fuerte en Bolasombra. Mmm... Bueno, no sé. Muchísimo más. Puedo usar a los dos. Así tengo dos Pokémon para usar en el final, ¿sabes? Tampoco... No, yo también tengo dos Pokémon. Gyarados, que tiene Mordisco. Y Gyarados tiene un ataque especial. O sea, un ataque normal. O sea, tiene 101 de ataque normal. Físico, dirás. O sea... Físico, normal, ya ves tú. Gua, chaval. Tengo aquí el ventilador. Me está dando un aire físico maderito en verano. Vale, pues voy a entrenar un poquito igual a Panzer... No, a Pemar. A Pemar, porque siento que Pemar tenga nivel para el... Uff... Bueno, a Pemar... Bueno, por si acaso voy a poner aquí de segundos a Panzer. Pues lo malo del Panzer es que es lento, lento. Lento, lento. Hombre, es un Snorlax. Yo creo que nada más verle y dices, este hombre no debe de ser muy rápido. Este hombre impone, este hombre impone. Tío, que es que... A ver... Es que, tío, de dos placajes me cargo un Clefair, ¿sabes? Vale, voy a entrar al gimnasio. Voy a curar antes, por si acaso. Para curar PPs y tal. Sí, quiero curar. Y... Vale, vamos allá. Sí, es que... Tiene un ataque físico flipante, o sea... Te vas a pasar a todos los domingueros, ¿no? Espero que sí. ¿Koga? Porque Koga. Hola, espirante. Gimnasio Fucsia está lleno de muertos invisibles. Podría parecer que Koga está cerca, tío. ¿Se llama Koga? Coño, que es el de Koga. Coño, pero no es el de Sabrina, tío. No, tío, es el de Koga. Joder. What the... A ver, espératelo. Lo estoy mirando, lo estoy mirando, tío. ¿Qué dices? Es verdad, es el de Koga, tío. ¿Qué dices? ¿Lol? Bueno, bueno, pues... ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Bueno, eh, tengo que coger el tío que dice... No, pero me están sacando Pokémon de tipo Psíquico. No. Sí, me acaban de sacar un Drunkie. ¿En serio? Sí. A ver, Ciudad Fucsia... Es que... Claro, Ciudad Fucsia es la de... No, es el de Koga. Es Ciudad Zazafrán la de Sabrina. Claro, pero... Koga no era tipo Veneno. Claro. Pues me están sacando Pokémon tipo Psíquico. Pero es que primero había... Primero había que ir a Ciudad Zazafrán, tío. ¿Y dónde está Ciudad Zafrán? No sé, tío. No sé por qué hay que ir. ¡Ah, coño! Por la ruta. Vale, ya sé dónde es. Ya sé dónde es. ¿Qué dices, tío? Ya sé dónde es. Pues hala, a volver para atrás. Bueno, espérate. Yo ya que estoy me hago el gimnasio. Hácelo, hácelo. Yo también. Me lo hago porque es de tipo Veneno, ¿no? Pues nada, a base de... No, tío. O sea, en teoría es tipo Veneno. Pero me están sacando tipo Psíquicos, eh. Pues yo qué sé, tío. Pero hazme caso que es tipo... Es de Koga. Hazme caso que al final va a ser Koga. Ya sé que es tipo Veneno, pero... O sea, no sé. Coño. Un fagintilloto, tío. La caja de mar por culo. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Eh... Ah, 6 minutos, tío. Te da tiempo a pasártelo. Y si te das mucha prisa, el siguiente. Bueno, lo malo son los entradores que por medio. Ok. Vale. Pues... Vamos allá. Hidropulso es... Es ataque especial, ¿no? Sí. Es especial. Ojo, un Zero, tío. ¿Qué dices? Como hago un pico taladro. O sea, el pico taladro es un ataque muy potente, ¿no? De tipo... No está mal. Vale, hay por encima domingueros. Dentro de lo que cabe es una... Tú, pues no sé qué penes hacen con Pokémon de tipo Psíquico, macho. Joder, tío. Pues se habrán confundido. El emulador lo habrá cambiado. ¿Pero qué dices? Sí, habrán querido hacer la gracia. What the fuck, tío. Es que no tiene nada de sentido, macho. Pero bueno. A ver qué Pokémon tiene Koga. No sé. Vale. Es que de un Hidropulso, tío, me cargo a todo el mundo. Es que es buenísimo. Es de un Hidropulso. ¿Quién tiene Hidropulso? Ah, que da dos, ¿no? Sí, que da dos. Un Koffing. Madre mía, cabal. ¿Cómo reparte mi...? Un Koffing. Voy a sacar a Panzer. Que creo que tiene habilidad que evita el envenenamiento. Le voy a hacer... Es que... Demolición, ¿qué tengo que hacer? Demolición, tío. Golpe tal vez está mucho más fuerte. Es que yo creo que... Demolición es ataque físico. O sea, químico. O sea, químico, joder. Químico, dices. Eh... Especial. Químico, tío. Qué cojones. Coño, tío. Estoy ahí con naturales, tío. Eh... Vale, o sea... Ah, vale. Tengo aquí... Ah, vale. Ahora me he sacado un Pokémon de tipo de enero. Tengo aquí toda la merienda, chaval, que me acaba de traer mi madre. Madre mía. Qué ganitas. Tengo que acabar el vídeo y comérmela. Ojo, me cago en el puto... Es que... Firo... Firo... Firo es muy bueno. O sea, en realidad no es nada malo, ¿sabes? Yo... El primer shiny que me encontré fue un Firo. Un mojón de shiny, pero bueno, no pasa nada. Ya, tío. Pero yo era feliz, ¿sabes? Un Doduo. ¿Qué dices? Será un mojón de Pokémon en el Doduo este, tío. Es un mojón, pero ya... Pobre Doduo, tío. Si mola majo, tío. Eh, Charizard hace mucho tiempo con el entrenador. Sigo teniendo el 36, eh. Ya, ¿verdad? A mí me ha pasado lo mismo con... A ver, voy a dejar de entrenar a este y voy a meter a Panzer. Porque Panzer, la verdad. Lo he dicho, me ha pasado lo mismo con Venus. Era el que llevaba en plan... Para reventar a todos. Y le he dejado bastante ahí... Es que, tío, es que... En la mierda. Es que, tío, me cago en el ataque furia este de mierda. Ahí está. Es que, tío, o sea, me han dejado bastante rojo a Panzer. Así que no quiero hacer el tonto. Voy a meter a Hippie. Vale, ya me he pasado esta ruta. Ya... Supongo que un ataque ala le debería hacer mucha pupa. Uh, pero ¿qué es esto, tío? Putos... Me cago en los muros invisibles, tío. No, no, ¿qué dices? Uf. 15 PS me ha dejado, chaval. A mi Mohamed no te le cargas. O sea... Es que Mohamed es tan fuerte, tío, que es muy difícil matar a un Mohamed. O sea... Tú, 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 pero que esto está lleno de entrenadores, tío. Todavía no me... Tú, tío, pero que es que no tiene sentido. O sea, ¿por qué me sacan Pokémon este tipo así, tío? Yo qué sé, tío. Luego llegará el hombre ese, tío, te sacará el Pokémon gordo, tío. ¡Oh! Sí, tío, como intenta aprender. Qué grande. A ver... ¿Quién? Eh... Mr. Mine. ¡Ojo, un Farfetch! Wow, un Farfetch. Yo de pequeño pensaba que con una falla más me cargaría un Farfetch. O sea, sería mega eficaz. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque le quemaba el puerro. Joder, macho... Pero, no... Te lo juro, te lo juro. No, no, si me lo creo. Si te he conocido de pequeño. Y cuando, en plan, el típico Puchina o algo de eso, tío... Ahí va a un Charmander y un... Lonza Llamas, voy a hacer un Lonza Llamas a este hombre. Es un buen hidropulso a este hombre. Tío, es que... Está repartiendo mazo. Porque... Me sacan Sunflash. No sé por qué. Me los cargo por hoja mágica. Me sacan Arboks. Me los cargo con... Con físico. Ojo, Ciclón. Me intenta prender Ciclón. ¿Quién? Pichioto. Eh... No, eh... Pemar. Ciclón. Ah, Pemar, claro. Sí. Eh... Bueno, no está mal. Es un ataque de tipo Drago. A ver, Furia Dragón está bien. Lo único que... No sé si quitar... No sé si quitárselo por Furia Dragón, tío. Porque es que... Al final de todo... Furia Dragón me... Ahora mismo me parece bastante importante. Por plan... Vale, ya estoy con Koga. ¿En serio? Sí. Me ha costado, pero sí. Tu tío. Llegar a Koga, tío. Te ha costado llegar a Koga, tío. Tienes un problema serio. Pero que no asiste al gimnasio. A ver... Un Koffing de momento, vale. Un Psíquico y fuera Asco, ¿no? Ahí está. Un Koffing fuera. Un Koffing fuera. Un Mook me saca ahora. Un Mook fuera. Ojito cuidado. Un Psíquico... Y fuera también, ¿no? Me ha... Me ha cargado todo esto. Ah, sí. Psicorayos, tío. ¡Hijo de puta! Me ha envenenado a mí. Te la han envenenado. Yo igual saco Snorlax, ¿eh? Se la han envenenado. Se la han envenenado. Vamos, PokeOscar. Hijo de puta. ¿Te la han envenenado? Sí, tío. Ostras. Me la puede liar muy parda, ¿eh? Pues menos más que yo llevo un... Coño, ¿cómo se dice? Un... Un... Un Oliver que pueda prender somnífero y todo eso para... Cuidado. Cuidado. Residuos. No me han envenenado. Vale. Una superfugia. Otra hiperpoción, tío. ¿Qué le pasa a este hombre con las hiperpociones? Me cago en... Y falla, tío. Ostras. Ojo. Pokémon derruta a un Venonat. Me ha tocado Pokémon derruta a un Venonat. Reducción. Joder. A ver. Es un... Es un... Es un mojón, tío. Estoy por matar a Venonat. Es que no le quiero poner nada. No. Mierda. Porque me he envenenado. No, no, no. Dios. Se me ha quedado. Príncipe a cuatro PS, tío. Dios. He matado a Venonat porque era un mojón. O sea, me he visto esa cosa peor. Vale. A ver qué puedo hacer. Voy a utilizar un poco por la sombra porque es que... Hostia, un huecín. A este no me puedo andar con chiquitas porque me hace una autodestrucción. A ver. O sea, imagínate una autodestrucción con Snorlax. O sea... ¿Snorlax? O sea, ¿autodestrucción es físico? Vale. Voy a ir con Hidropulso que tira de esta... Oh, bueno, espérate. ¿Qué objetos tengo? A ver si tengo un antídoto, tío. Tú, tú, tú. ¿Tú qué? Que yo creo que me estoy llevando. Que tengo miedo liberal 40. Joder. No tengo ningún antídoto, tío. Tú, tío, pero si es que... Te has pasado tú esta ruta, tío, ni nada, tío. Vale, voy a meter... Un... Un Hidropulso, yo creo. ¿A quién, tío? Si está fácilísimo, Koga, tío. Que no es tan fácil, eh. ¿Se iría a sí mismo? No. Otro Hidropulso... ¡Lo falla! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Se llena a sí mismo! ¡Y muere! ¡Joder! ¡Hijo de puta el mug! ¡Qué sustos me ha metido! ¿Te lo has cargado ya al Koga? Eh, no. ¿Qué va? Le quedan dos Pokémon. Tú, tío, que me lo cargo yo antes que tú, tío. Es que, tío, esta ruta está llena de entrenadores. Mmm... Vale. Vale. Yo creo que Mook era el fuerte. Una cosa. ¿Tú has usado corte para subir para arriba? ¿Corte? Eh, no. ¿Haste? ¡Joder! Pero no se está lleno de entrenadores, tío. Ya lo he dicho. Un Wissing. Me saca. A ver, ¿a qué nivel? ¡43! Un puto Wissing al 43. Claro, tío. Yo por eso llevo preparado a mi... Al 40, ya, tío. A mi... Butterflip. Me voy a meter un hidropulso y que te da lo que Dios quiera. ¡Dios! ¡Le he confundido! ¡Le he confundido! ¡Ojito, cuidado! Residuos. Eh, que... Tú, tú, tú. Creo que voy a tener que... Mierda. Bueno, adecuado. Hidropulso. ¿Otro? ¿Otro? ¿Un crítico? Bueno, se confunde de nuevo. ¡Otro es el repulso y Koga debilitado! ¡Joder! La que nos podría haber liado Koga, macho. Bueno, pues yo voy a... Pillar corte para entrenar un poquito más. ¡Joder! Me mete 6. Vale, nivel 40 Charizard, o sea... Esto de los entrenadores, la verdad. Ojo, aquí hay una ruta en plan random. Vale, voy a tener que usar una poción para salvar a Primis, pero merece la pena. Tú, tío, pero si es que aquí hay que usar corte a todo. Está el puto centro Pokémon aquí. Es que aquí queda... O sea, hay que dar la puta vuelta. Tío, a ver por dónde... Coño, salgo. Joder. ¿Necesitas corte en algún momento para...? ¿Para qué? Eh... Para... La ciudad fucsia. Ah, no, creo que no. Vale, pues le voy a... A ver cómo van estos... Vale, vale, aguantan, aguantan sin problema. Eh, ya llevamos 16 minutos, ¿eh? Vale, vale, pues ahora... Ahora apagamos. Dios, ya están. ¡Salvados! Eh, si quieres... Tío, pero que está tirado al gimnasio. Ah, que está así invisible. Claro, por eso te lo he dicho. Ah, coño, pues espera un segundo que me acabo de meter aquí en un... O sea, sin querer en un... Joderla, que me podrían haber liado, macho. Tú, 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 que esto es que tienen... Pokémon de muy alto nivel, ¿eh? Sí, te lo he dicho. Sí, te lo he dicho. Sí, es que claro, es el sexto gimnasio, no es el quinto. Y ahora espérate porque tendré un hueco en la quinta... Ah, no, no. Que sí, que es el quinto. Claro, no, es el sexto. Pues me sale la medalla en el quinto juego. Es el sexto. Claro. Es el sexto y la señora esta... Es el quinto, tío, pero qué dices, tío. O sea, nos hemos colado. O sea, pasa algo muy raro aquí. No sé, tío. Bueno, venga, vamos a dejar el vídeo y ahora lo arreglamos todo. Bueno, venga. Espero que os haya gustado. Oh, aquí está el Safari. Podemos... O sea, podemos capturar aquí en el Safari 1, eh. Pero bueno. El caso, chicos. Bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si es así podéis dar a like favoritos, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.